¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que nuestro país tiene una ley muy atrasada en lo que respecta a igualarla con las leyes de los demás países latinoamericanos y no decirlo de los países del primer mundo. Y la ley dice que una persona para ser donante, porque hay varias formas de donaciones. Hay donaciones de órganos, hay donaciones de tejido y hay donaciones de líquido sanguíneo, que son las donaciones de sangre, fluidos, ¿verdad? Bien, pero para una persona, bueno, una persona puede donar en vida o puede donar después de su muerte. O sea, las donaciones en vida puede ser una persona que tenga un riñón, su familiar lo necesite, bueno, una persona puede vivir con un riñón. Puede donarle un trozo de su hígado, puede donarle un trozo de su pulmón, por ejemplo. Y en términos legales, aquí en la República Dominicana, ¿cómo hemos ido avanzando en ese sentido? Hemos ido hacia atrás, porque tenemos una ley, una ley súper atrasada. Bueno, yo te puedo leer aquí que tengo un artículo en lo que dice cómo es la ley. Dice aquí, es el artículo 540 de la ley dominicana. A ver si esa es. Sí, sí, esa misma es la ley 540, en la cual dice que una persona, para ser donante, debe de haber dado por escrito de que quiere donar su suerte. De lo contrario, si no está por escrito, pues no puede ser donante después de muerte. Pero aun una persona haya escrito que quiere donar un órgano o varios órganos después de muerto, si tiene la oposición de un familiar hasta la cuarta generación, entonces no se puede. Y se sabe que por idiosincrasia religiosa, dogmatismo, ¿verdad? Y muchos prejuicios en ese sentido, las personas se niegan a que le toquen el cuerpo a su difunto, ¿verdad? Y eso ha traído como consecuencia de que en el país hay un déficit de órganos y muchas personas, por ejemplo, los dializados, los que tienen problemas de insuficiencia renal, mueren sin poder conseguir un riñón. Y muchos órganos a veces tienen que ser traídos desde el exterior, como por ejemplo las córneas. Y existe un tiempo promedio de espera, aquellos que están en una lista de donantes. Hay una larga lista de espera en cada uno de los órganos que pueden ser trasplantados. Entonces, hay una ley en Colombia, por ejemplo, que es la más avanzada, en la cual la persona es donante si no ha firmado un documento escrito y legalizado de que él no quiere donar sus órganos después de muerto. De lo contrario, si no tiene eso firmado, pues ya está tácito y sobreentendido de que esa persona es un donante. ¿Aún no tenga el consentimiento familiar? Aún no tenga el consentimiento familiar. Ahí no intervienen ni problemas ni familiares, ni económicos, ni dogmáticos. Y entonces, ¿cómo hacemos? Cuando se muere una persona que pudiera tener un órgano que pudiera ser aprovechado para salvar la vida de otra persona, ¿el Estado interviene o simplemente la familia no se opone? La familia legalmente no puede oponerse, porque ya está tácito y sobreentendido, al menos que esta persona no haya firmado un documento que no le saque ningún órgano después de su muerte, pues entonces no es posible hacer la donación. Doctor, como hemos elegido como tema principal el trasplante de córnea, vamos a empezar edificando a nuestro público, recordándole qué es la córnea. Muy bien, muy bien. La córnea es el tejido más anterior que tiene el ojo aquí delante, que ni siquiera se ve. O sea, tú puedes ver en una persona un brillo, un reflejo luminoso, que se refleja en la superficie anterior de la córnea. Pero es tan transparente que no puede ser visualizado. Él transparenta los órganos que están detrás opacos, como por ejemplo el iris, que es el que da el color de los ojos. Y no es, es al revés. O sea, una persona, por ejemplo, con color de los ojos es un color marrón, con sus diferentes tonalidades. Mientras la persona tiene menos pigmento, es más claro el ojo. Por ejemplo, una ausencia total de pigmento es prácticamente un ojo verde, verde, muy claro. Pero eso es por la falta de la melanina. Las personas que tienen tez oscura, tienen mayor cantidad de melanina, y casi siempre sus ojos son oscuros. A pesar de que existen locus cromosómicos, los cuales pueden transmitir un ojo color verde en personas... ¿Y en este caso la función principal de la córnea? La función principal de la córnea es óptica. Es una función óptica. Y es una capa protectora. O sea, tenemos una parte transparente, ¿verdad? Y otra parte blanca, opaca, que es la esclera. Esa es la túnica, la envoltura de todos esos órganos internos del ojo que producen entonces la función de transmitir las imágenes al ojo. O sea, la córnea deja atravesar la imagen, la luz, a través de ondas electromagnéticas que tienen sus longitudes de onda, que son las que dan los colores verde, amarillo... ¿Y qué amerita un trasplante de córnea? O sea, ¿cuál es el daño que sufre? ¿Y cómo hacemos aquí en la República Dominicana? Porque usted nos dice que tenemos una ley obsoleta, tenemos una ley atrasada, donde no se le permite a los pacientes o a las personas que fallecen, aún teniendo el consentimiento familiar de la donación. ¿Cómo se hace el dominicano cuando ya tiene ese problema que necesita un trasplante de córnea? Bueno, nosotros, por ejemplo, en el Instituto Contra la Segre por la Ucoma, tenemos un listado de más de 30 personas esperando listas. ¿30 personas? 30 nosotros, no somos nosotros nada más. Solo el Instituto Contra la Segre. Ah, solo el Instituto Contra la Segre. San Diego, en el lado oeste de Estados Unidos. Hay otros centros de aquí... Vayan tomando nota a los amables telespectadores, porque ahorita viene una pregunta clave. ¿Se compra la córnea en un... San Diego, de Estados Unidos? Pero hay otros centros que tienen contactos en Miami, por ejemplo. O sea, nunca aquí en la República Dominicana. Nunca aquí en la República Dominicana. Se puede comprar en Colombia, por ejemplo, que tienen gran cantidad de córneas. Hay diferentes bancos de córnea a nivel mundial. ¿Y esto tiene que guardar con la compatibilidad de... No tiene... ¿Es posible cualquier córnea de...? Correcto, porque es un tejido abascular, totalmente abascular. Entonces, no le llega sangre con anticuerpos que la rechaza. Se puede rechazar, por supuesto, si hay tejido vascular dentro de la córnea por inflamaciones previas que haya tenido la córnea del receptor. Pero normalmente la córnea del dorante viene totalmente abascular. Pero en el tejido que va a recibir el órgano o el tejido, esto es un tejido, no es un órgano, hay que tratar de cortar un botón lo suficientemente pequeño de que no se ponga en contacto con vasos sanguíneos para que los anticuerpos del organismo receptor no rechacen esa córnea. Doctor, entonces evidentemente que la córnea que se utiliza para un trasplante procede de un cadáver, de una persona que ya ha perdido la vida. Pero tiene que tener horas. Tiene que tener una cantidad de tiempo previo. O sea, en la medida que le van pasando las horas va perdiendo calidad el tejido para ser un órgano transparente. Mientras más reciente es el tiempo entre sacar la córnea, el tejido de la córnea e implantarlo, pues eso aumenta el porcentaje. ¿Y cómo se hacen entonces para el trasplante? Porque si son adquiridas en San Diego para traerla aquí a Santo Domingo, traerla a la República Dominicana, ¿cuál es el procedimiento, el cuidado que debe tener para hacer trasplante? Sí, el banco de córnea la prepara y la introduce dentro de una cámara en frío. O sea, tiene que tener una cadena de frío a 5 grados Celsius aproximadamente. No debe de congelarse, pero tampoco puede estar por encima de 5, porque entonces, o sea, ellos lo empacan para que mantenga esa temperatura. De las líneas aéreas que hacen ese servicio es American Airlines, porque no todas las líneas aéreas dan ese servicio. Es decir, transporte de tejidos y órganos. Y en el estado del Instituto contra la Ceguera, ¿cuál es el promedio? ¿Un paciente que amerita un trasplante de córnea, está en la lista, ¿a qué tiempo toma ya el proceso de que la córnea esté disponible para que incluso también se le pueda operar? Bueno, mira, nosotros, estas personas que ya están decididas a operarse tienen que haber pagado la cirugía, porque cuando la córnea llega, no podemos esperar que la persona vaya al banco y espere, sino llamado, mire, viene de camino la córnea, venga inmediatamente. Por ejemplo, esas córneas llegan aproximadamente al mediodía, una de la tarde, casi siempre aquí al aeropuerto Las Américas. Y entonces nosotros mandamos a nuestros mensajeros, la procura, viene en la tarde y en la tarde se operan. O sea, no puede esperarse. Esa córnea salió de madrugada desde San Diego y viene directo a Santo Domingo con sus escalas. ¿Las probabilidades de riesgo, o más bien de éxito, de una intervención de esa naturaleza? Es bastante alta la probabilidad de riesgo, siempre y cuando las córneas tengan buena calidad. Si nosotros consiguiéramos... Será de éxito, doctor. De éxito, de éxito, perdón. Sí, fue un lapso. La tasa de rechazo es mínima cuando la córnea es fresca. La técnica quirúrgica influye mucho. Nosotros tenemos, gracias a Dios, en el país un grupo de especialistas, superespecialistas, oftalmólogos, superespecialistas en córnea que no tienen nada que envidiarle a ningún país. Doctor, ¿y qué produce el desgaste de la córnea? ¿Qué produce el...? Sí, opacidades. Las opacidades corneales ocurren por diferentes razones. Puede ser un defecto congénito que con el tiempo va opacificándose de generaciones corneales congénitas. Puede ser traumático una persona que haya recibido un golpe, una herida, una cicatriz. Puede ser post-inflamación, infecciones oculares, por ejemplo, una queratitis bacteriana o fúngica, hongos. O puede ser después de una cirugía traumática complicada puede también producirse eso. Doctor, ¿no hemos dicho de manera clara cuáles son las consecuencias en la persona que se le desgasta este órgano importante dentro del ojo? ¿Pierde la vista 100%? ¿Qué es lo que le ocurre al ser humano cuando necesita el trasplante? La córnea es la superficie transparente más anterior que tiene el globo ocular. Si nosotros tenemos detrás la pupila, el cristalino, el vitrio y la retina que son en ese orden, todas funcionando perfectamente bien, pues cambiando solamente la transparencia de la córnea, la recuperación visual es 100%. No es 100% de manera así tan precisa porque al dar suturas se producen defectos refractivos como astigmatismo de alta graduación que a veces son difíciles de controlar. Ya con la tecnología láser que anteriormente, bueno, todavía se usan trépanos tipo cuchillo de manera circulares que perforan la córnea completa. Ahora se hace mediante un corte con rayos láser que se le pueden hacer cortes perfectos con bordes tal como uno lo puede pintar en el monitor de la computadora del láser y el láser hace un corte al gusto del cirujano. Sí, regularmente los trasplantes son para un ojo, pueden darse los casos, por ejemplo, cuando llegan las córneas, cuando se adquieren, tiene que ser el par o puede ser solo uno. Antes de responder, tenemos en la pantalla los números telefónicos de nuestro estudio para que las personas que tengan cualquier inquietud sobre este tema, cualquier pregunta al doctor Tomás Vargas, nuestro invitado en el día de hoy que puedan hacerlo 809-412-5450 si están en el video tenemos un contacto. 1-809-297-755 Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Vargas, un fuerte abrazo de mi parte. Yo soy un paciente de él. ¿De dónde nos habla? Un poco más alto. ¿De dónde nos habla? Yo vivo en Santo Domingo, pero ahora estoy en Maho. Yo soy un paciente, doctor Vargas. Adelante. Un placer. Bienvenido. Y sí, en verdad, doctor, es muy buen médico. Qué bueno. Muy buen médico. Es un paciente de él y gracias a él estoy viendo hoy que antes no veía. Ah, ¿cuál fue su condición? ¿Cuál fue? Yo fui operado de cataracta hace nueve años. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Muy bueno. ¿Cuál es su nombre? Damián García. Damián, muchas gracias por su testimonio. Muchas gracias, sí, porque ese instituto contra la ceguera siempre está arropado, full, lleno, porque tiene mucho paciente. Nosotros recibimos 900 personas diarias de consulta solamente, aparte de las demás. Entonces, Julio preguntaba. Julio. Sí, sobre el tema de la adquisición, o sea, de las córneas, si eso se, por ejemplo, se adquiere por el par o solamente es un ojo. Un ojo. Puede ser un ojo. Es un ojo, o sea, una córnea fresca, por ejemplo, que pueda ser trasplante, para ser trasplante nada más del endotelio, ¿verdad? De la parte más interna de la córnea, porque hay opacidades de diferentes capas de esa córnea, de ese tejido. Si solamente tiene opaco la parte más interna, que es el endotelio, hay trasplantes solo endoteliales que tienen mejor pronóstico visual que cambiar la córnea entera en el tejido. Tiene menor tasa de rechazo porque es una capa, una sola capa de la córnea. Esa córnea tiene que ser con unas características de mayor calidad y por eso esa córnea es más costosa. Una córnea estándar son mil dólares, pero esa cuesta mil quinientos. Y ya que estamos tocando, doctor, el tema económico, sabemos que eso siempre es delicado, pero como es un proceso que no es muy común, sabemos que tiene que adquirir la córnea afuera. ¿Cuál es el promedio entre todos y de un trasplante de córnea? Sí, mire, como le decía, ese costo es pagado al banco de córnea de allá. Eso no se cotiza en la cirugía. Se le dice, bueno, mire, la córnea son mil dólares o son mil quinientos dólares. Ya eso está fuera de la cotización. Ok, eso es adicional. Tenemos otro contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre y lugar de donde nos llama. Mi nombre es Julio Eusebio Ruiz, licenciado Julio Eusebio Ruiz de Barahona. Adelante. ¿Estoy en el programa ya? Sí, sí. Adelante. Adelante. Sí, le escuchamos. Yo quería, yo quería hacerle una pregunta. Sí, yo tuve una, un accidente, alguien, alguien en mi casa, pues me dio un, uno, producto de la delincuencia, tuve que defender el hogar y ahí me, me afectó el ojo con los ceros. Yo, eh, tuve un tiempo viendo del ojo que después comenzó a, a, a disminuir la visibilidad y, y entonces, pues, para este momento yo no veo del ojo pero me ataja saliendo una, una nube muy fuerte. No creo que vuelva a recuperar la vista de acuerdo a, a mi limitado conocimiento. Sin embargo, quiero preguntarle ¿qué posibilidad existe por lo menos en una operación de borrar la, las nubes? Si esto es posible. ¿Fue un ácido, fue una sustancia que le echaron al ojo? ¿Me escuchó la pregunta? No, 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 fue una, me rozó con la mano en un, yo que me, fue un trauma, fue un trauma. Bueno, las posibilidades son con un trasplante pero hay que ver si esto no te produjo ese golpe, ese trauma, no te produjo un desprendimiento de retina más atrás o te produjo una catarata secundaria. Puede ser que no sea una opacidad de córnea sino una, una catarata por el trauma y retirando la catarata te recupera 100% la visión como el que llamó anteriormente que era ciego y recuperó su vista. O sea, esa es una de las bondades que tiene la cirugía de catarata que te recupera el 100% de la visión. Es importante que el amable telespectador de Baragona sepa que debe acudir cuanto antes a un chequeo, ¿verdad? Si una evaluación oftálmica para determinar y si así desea puede venir al Instituto Nacional de la Ceguera a casa o domingo. Entonces, nos quedamos en la parte del costo. O sea, puede ser mil, mil quinientos dólares solamente la corne. Solamente la corne. Así es. a eso se le adhiere. Esto no está protegido por los seguros. Sí, el plan básico creo que sí que lo cubre, lo cubre. Un 80% del costo. ¿Del trasplante inclusive? No. ¿O de la operación? No, el plan básico perdón, de la compra. No compra. Lo que cubre es el trasplante de un 80%. Sí, es el trabajo del médico, la clínica, la sala de cirugía, los materiales gastables. ¿Qué horario, qué tiempo se toma aproximadamente un trasplante de corne? El tiempo quirúrgico es aproximadamente una hora. ¿Y la recuperación? La recuperación es lenta. Se toma meses, la desinflamación y el tratamiento debe de someterse a tratamiento antimetabolitos, que son los que se utilizan contra el cáncer. O sea, antimetabolitos para frenar la migración de anticuerpos que hagan el rechazo y esteroides, cortisona, adicional a las gotas tópicas que tienen. Doctor, ¿existe el tráfico de este órgano para trasplante? ¿Se tiene información de que en alguna parte del mundo se maneja ese tema a propósito de que la gente en República Dominicana, a propósito de alguna circunstancia en la que mueren algunos ciudadanos asesinados, pues surge el mito, como bien dice Dionisio, de que se trasplanta, de que se trasiega con órganos en la República Dominicana? No, en la República Dominicana nadie se arriesga, ningún oftalmólogo ni centro se va a arriesgar a ser sin autorización previa y además de eso sin también tener la tecnología, porque para eso se necesita un especialista del banco de córnea que haga la extracción porque solamente el tejido anterior no es sacar el globo ocular completo. Claro, y lo que dijo el doctor es la cadena de frío y todo el proceso. Tenemos otra llamada. Buenas, su nombre y dónde nos llama, por favor. Sí, buenas tardes, Primitiva Maldonado de la Romana. Un abrazo para el equipo, el pueblo dominicano y el doctor. Felicidades para el programa que el viernes cumplió 16 años. Gracias, gracias. Que sigan haciendo mucho tribunal de justicia en la comunicación. Es importante. Doctor, lo veo más bonos y lo estaba reconociendo porque yo no lo estaba conmigo. Gracias por el piro. Y lo veo, digo, pero me parece como que lo reconozco y después cuando dijeron Tomás Vargas digo, ah, es mi amigo. Doctor, la operación de la catarata se hace en los ojos a la, o sea, en el mismo momento uno a la vez o o ambos o los dos al mismo tiempo. Me gustaría saber esa pregunta y decirle al pueblo dominicano que vayan a la clínica del doctor, que el doctor es muy bueno y trabaja económico en Cristo Rey. Doctor, haga su publicidad no me quiero aprovechar de mi amigo. A pesar de que eso viene al final. No, ya ella se encargó. Ya se encargó de hacer la publicidad. Bueno, miren, la cirugía de catarata es una cirugía que actualmente con la tecnología que tenemos se hace apenas en unos 15 minutos, menos de 15 minutos. El ojo no hay que abrirlo como anteriormente habría que abrir para meter y sacar la catarata, sino a través de unas puntas que parecen una agujita de poner una inyección, se introducen con ultrasonido y a veces láser en un sistema de irrigación y aspiración que el ojo queda sellado y cerrado y no hay que dar puntos y por eso la recuperación es inmediata. Nosotros podemos operar los dos ojos a la vez y hemos realizado esa cirugía cuando hay casos que andan apurados por regresarse a su país. Por ejemplo, gente viene de Estados Unidos por una semana, no tiene mucho tiempo y nosotros lo hacemos. Pero como no es una cirugía de emergencia, nosotros preferimos hacer un ojo primero, ver todo quedó bien porque pueden existir complicaciones, infecciones oculares. Es un 0.001% las complicaciones que ocurren ahora con la tecnología que está de punta, más los cuidados de esterilización que todas las clínicas oftálmicas tratamos de mantener en un óptimo limpieza de todas nuestras áreas quirúrgicas. Para el trasplante de córnea, ¿qué tipo de tecnología se usa? Sí, bueno, como te dije, se puede utilizar en el corte de ambos tejidos, tanto del tejido donante como del tejido receptor, se hace con un láser que se llama láser fentosegundo especial para córnea. Entonces, hay una interfase que se coloca encima de la córnea y esto te lo pinta en la pantalla del computador y uno puede calcular la profundidad de cada corte y si hacerlo lineal o hacerlo en forma de cuña para que entre de manera perfecta y no haya que estar dando muchos puntos. Entonces, para evitar los astigmatismos residuales por la sutura. Entonces, ya anteriormente era solamente con el corte del trépano, pero ya ahora preferimos que sea con el láser. Doctor, y como, bueno, uno asume, verdad, que también la oftalmología, los científicos están organizados, entonces, no han ejercido algún tipo de presión, de solicitud para la modificación de la ley para que el trasplante de córnea en la República Dominicana pueda convertirse en una realidad. Bueno, mira, aquí existen dos bancos de córnea, uno en Secanot y otro en Centro Láser, del cual, el de Centro Láser es el que mejor funciona. El de Secanot duró cerrado muchos años desde que el doctor Valle, el doctor Eduardo Valdés de Secanot murió y ahora creo que la nueva generación que está ahí han querido reactivarlo. El doctor Juan Valle y su hijo, Juan Francisco Valle, son los más activos de los bancos de córnea de aquí y ellos, inclusive, yo lo acompañé a la Cámara de Diputados y hemos, conversamos, no me acuerdo los nombres de seis diputados que estuvieron ahí con nosotros, tratando de convencerlo de que adecuáramos la ley de trasplante, principalmente los de córnea, pero que tiene que abarcarse completo. Sí, porque la ley actual que crea el INCOR, ¿verdad? INCOR, exacto. El INCOR, que es el Instituto Nacional de... no me acuerdo. Vamos a tomar una llamadita. Una llamada, sí, sí. Vamos a ver, buenas tardes. Buenas. ¿Con quién hablamos y de qué sector? Es Manuel Santana de Igüey. Ah, Manuel, adelante. Viva la gente del este. Estoy viendo el programa y yo sufro de glaucoma. Glaucoma. Ok. Sí, quiero saber si si eso se opera o qué puede suceder con él. Muy bien. Yo veo yo veo empañado y me estoy chequeando en la óptica americana con un cubano que viene mensual, pero él me dice que tengo que mantener la presión de lo controlada, que es lo único que tengo que hacer. Muy bien. Bueno, ahí está. yo tenía precisamente tenía precisamente anotado aquí preguntarle sobre el glaucoma porque eso ha dejado muchas personas ciegas. Ha dejado muchas personas ciegas y principalmente aquellas personas que se chequean en ópticas a propósito de ese amigo que está ahí. O sea, yo no conozco al cubano, aquí no hay médicos cubanos, oftalmólogos. Entonces, no sé si el señor cubano y si está ejerciendo está ejerciendo de manera ilegal. ¿Entiendes? Entonces, el glaucoma no necesariamente tiene que dejar ciego a una persona. Tiene que ser una persona descuidada que no lleve el tratamiento. Hay tratamientos médicos con gotas, hay tratamientos quirúrgicos con láser, que hay tratamientos quirúrgicos con diferentes formas, válvulas y demás. Otra llamada. Tenemos otra llamada. Buenas. Se cayó. En lo que recibimos la llamada, el INCOR, con T al final, es el Instituto Nacional de Coordinación de Transplantes en la República Dominicana. La ley que versa es sobre el tema, como el doctor iniciaba a decir, no tiene que ver exclusivamente con el trasplante de córnea, sino de todos los órganos en sentido general. Y es la ley que hay que abordar y este instituto es una institución adscrita al Ministerio de Salud Pública. Bueno, ahí está. Vamos a ver si podemos restablecer el contacto con la persona que quería comunicarse con nosotros. Ahí están los teléfonos en pantalla. ¿Y cuál es la... Bueno, vamos por esta llamada. Buenas. Sí, buenas. Su nombre y lugar de donde nos llama, por favor. Mayelin Medina de San Juan de la Maguana. Adelante, San Juan. Pregunta. Yo me detectaron un problema de miopía. A mí no me gusta usar lentes. Yo quisiera saber si hay formas de algo para no tener que usarlo. ¿Qué edad tiene? Perdone la imprudencia. Treinta y ocho. Ah, ya. A las damas no se le pregunta la edad. Eso es. Los médicos tienen que hacerlo por naturaleza. Tienen ese permiso los médicos. Sí, sí. No, y como ella no se está viendo... Claro. Bueno, el asunto es que la miopía hay muchas formas de operarlas. En personas jóvenes que con alta graduación de miopía hay unos lentes que se pueden poner detrás de la pupila del ojo equivalente al lente de la montura. Si no tiene mucha graduación puede operarse con láser. Depende del grosor de la córnea. Tiene que tener unos parámetros. Después de los 40 años ya no se recomienda la cirugía con láser sino con implante de lentes intraoculares. Son cirugías que se llaman facorrefractiva. Facor porque es el cristalino y se le implanta dentro como igual que la cirugía de catarata el lente que puede ser hasta multifocal y las personas tienen las tres visiones de lejos, intermedia y próxima. Doctor, estas personas que utilizan lentes de contacto únicas y exclusivamente por muda sin antes ir a un traigo de chequeo. Vamos a unificar. No podría hacer cualquier daño. Vamos a unificar la vela con cuenta. Tenemos otra llamada. Buenas. ¿Con quién hablamos y de qué sector? Buenas. Sí, a la orden. Buenas. Buenas, doctor. Sí, a la orden. ¿De dónde lo sabes? ¿Cómo está la obra? Mire, hay probabilidades, la probabilidad de, ¿usted me escucha? Sí, te escucho, pero primero tiene que decir de qué sector llamas. Ajá, estoy llamando de la privada del Mirador Norte. Ah, muy bien, gracias. Sí, entonces, yo necesito saber, porque yo tengo como catarata en el ojo. Ok. Entonces, de noche, como que veo muchas luces brillando y como se laje. Entonces, yo necesito como hacer una comunicación con una cita para ver si puedo tener la operación. ¿Qué edad tiene usted? 55 años. Sí, las cataratas se pueden desarrollar a diferentes edades, inclusive personas jóvenes tienen cataratas por acción de las luces muy fuertes en aquellas personas soldadoras, por ejemplo, se les desarrolla. Bueno, la cirugía es una cirugía, como les dije antes, sencilla, y de recuperación inmediata y es una rehabilitación visual que te vas a hacer, además de la cirugía de la catarata, porque son ya una cirugía refractiva. Lenta de contacto. Próxima. Tenemos otra llamada. Tenemos otra llamada. Adelante. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Le habla Federico Hernández aquí de Arquimal, Las Américas. Adelante. Yo estaba visitando un pariente mío en uno de los campos cercanos acá y él tiene glaucoma. Él lo que está viendo es refracciones, bultos y cosas así, pero es una persona fuerte. Y me comentó que como que no se ha dado, no ha encontrado la persona adecuada para que lo traten. Yo le dije que iba a averiguar aquí. Ahora que estoy viendo el doctor, quisiera que nos diera su dirección para llevarle a ese paciente. Quédese en línea y tómenlo. Esos son los casos que a mí me gustan. Vamos a aprovechar cuando no tienen nada, nadie que lo haya podido ayudar. Exactamente. Doctor, vamos a aprovechar para que usted le dé los números telefónicos y la dirección de dónde puede acudir esta persona y otras que tengan interés en chiquita. Ahora o al final? Vamos a hacerlo ahora. Ahora, ahora. Sí, el Instituto contra la Ceguera por Glaucoma es una institución de sin fines de lucro, pero de servicios oftalmológicos nada más en los cuales estamos tratando personas, o sea, digo, de todos los servicios oftalmológicos con alta tecnología a muy bajo costo con seguros médicos y demás. Anote el número 809-333-4512 y marca la extensión número 2 que es donde van a decir. Tenemos otra llamada. Sí, otra llamada. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. ¿Quién hablamos? Por favor, con Isabel García. ¿De dónde, Isabel? Ajá, de San Pedro. De San Pedro. Adelante, doña Isabel. Sí, yo quería preguntarle al doctor si esas moquitas que uno ve, o sea, ya sea cuando uno cierra los ojos y cuando uno lo abre, que supuestamente eso no tiene, ya no tiene solución en lo que me han dicho, que solamente tengo que descansar, pero yo lo hago y luego me aparece. Sí, esos son flóculos vitrio, opacidades, que están en una gelatina que está detrás, que se llama cuerpo vitrio, que cuando pasa la luz a través de ellos produce sombras y se ven como moscas, arañitas, hilos, ninitas. Se nos quedó la inquietud de los lentes de contacto. Si los lentes de contacto de colores, que son los que de manera se usan sin consultar a un especialista pueden y han producido opacidades corneales por infecciones a hongos por un mal manejo de la limpieza de las manos y de la esterilización del lente con las soluciones y el tiempo de duración con ellos puestos han producido inflamaciones. Por lo tanto, no se recomienda a nadie que se ponga un lente de contacto que no sea por un contactólogo, que no sea indicado por un contactólogo y entre nada a la persona de cómo hacer la limpieza adecuada. Dionisio, usted que será legislador, Dios me diante, usted que aspira a ser legislador y que espero que así sea, la ley a la que se refiere el doctor y que hay que estudiar y que hay que escuchar a estos expertos para actualizarla y viabilizarla en función de nuestras necesidades como país es la 329-98. Porque el doctor no alega que la ley es vieja, sino que no está necesariamente acorde a las necesidades que tienen ustedes para poder darle el servicio eficiente en el trasplante de córnea al pueblo dominicano. Bueno, siempre agradecido de que el doctor Tomás Vargas preste su conocimiento científico. Debo confesar que siempre que el doctor hace presencia en este espacio entran llamadas incluso de algunos visitadores y a médicos. Pero tú conoces al doctor, pues presenta lo que es. En el laboratorio. Pero mire, una ñapa, ¿verdad? Vamos a tomar una ñapa, una llamada. Vamos a ver. Buenas. ¿Sector, o dónde nos llaman? Aló. Sí, buenas. Doctor, ¿quién hablamos y de dónde? De la privada. Yo fui el que se le cayó una llamada que estaba hablando de la privada, mirador norte. Sí, sí. Yo necesito saber con cuál seguro ustedes trabajan. Todos los seguros médicos, a excepción del seguro SENASA subsidiado porque por ley solamente en los hospitales públicos pueden atenderlos a ellos. Perfecto. Si vamos a pagar, por ejemplo, la operación, ¿en cuánto saldría? La cirugía la cubre un 80% el seguro médico y usted va a pagar alrededor de 10 a 12 mil pesos. Gracias. Una ganga. Muchas gracias. El doctor viene de la escuela del doctor Cruz y Minaya. Ese instituto contra la ceguera, todo el que él conoce siempre está en full. No, y hacemos labores sociales gratuitas a las personas que no pueden pagar absolutamente nada. Qué bueno. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias por venir a este tribunal de la tarde. Ustedes no se muevan, nosotros vamos a una pausa. Retornaremos con Cristian Rojas y este fascinante mundo de los deportes. de la tarjeta Amen. Gracias por ver el video.